Realmente una maniobra muy sorpresiva, nos tomó a todos por sorpresa. Yo estuve con Segovia durante las primeras horas de la mañana, realmente no podía entender nada de todo esto. Mucho al respecto no sabemos porque el Ministerio Público Fiscal le solicitó al juez de garantías y el juez de garantías así lo ordenó una herramienta progresal que se llama secreto de sumario. Eso significa que las partes, ni ninguna otra persona, obvio, podemos consultar por un plazo estas actuaciones. En principio duraría 24 horas, que se puede prorrogar un poquito más. Hasta no la causa ver bien que se está imputando cuál es la prueba, muchos no sabemos. Sí lo que puedo decir es que al menos son 5 hechos que tendrían que ver con una especie de cobertura policial de determinadas maniobras, en una asociación ilícita, pero no mucho más. Si bien la praxis de un abogado penalista, el ABC, es no declarar cuando uno no tiene las actuaciones a la vista. Lo cierto es que así se lo recomendé a Segovia y Segovia quiere declarar igual, yo lo voy a acompañar en su deseo, porque no tiene absolutamente nada, nada que esconder. Quiere colaborar con la justicia y es el primer interesado en esclarecer qué es lo que está pasando y por qué se llegó a dictar una medida de detención contra él, que hay que recordar que es un funcionario público de vieja data, es el primer jefe de la departamental que estuvo tanto tiempo a cargo de la jefatura porque realmente venía desempeñando unas tareas excelentes, estuvo a cargo de la DDI departamental y dejó una DDI increíble en materia de investigación. Entonces, bueno, hay que ver. Sí puedo adelantar que esta causa, o al menos gran parte de la causa, se deriva de unas declaraciones testimoniales de dos personas que estaban procesadas y presas en el marco de otra causa, delincuentes habitués de la ciudad de Mar del Plata, donde habrían nombrado a Segovia, y que después de esas declaraciones el Ministerio Público Fiscal los beneficia con arrestos domiciliarios. Entonces, bueno, hay que ver, y ya me parece que este dato hace que nosotros ya tengamos una visión sobre la credibilidad que pueden tener estas declaraciones, ¿no? Eso es todo lo que hay hoy en la causa para decir. ¿Cuándo prestaría declaración? Prestaría declaración mañana entre las 10, 11, 12 del mediodía en sede del Palacio de Tribunales en Brown, Tucumán. ¿Se vio sorprendido él al momento de la detención, justamente en lo que es la departamental? No, no, claro, se vio sorprendido medio Mar del Plata, sobre todo porque insisto que es uno, me parece, de los jefes de la departamental más ejemplares que tuvo Mar del Plata, la cantidad de cosas que hizo, incluso a nivel judicial, a nivel práctico policial, realmente era un ejemplo, es un ejemplo, Segovia como jefe de la departamental y que de repente caiga una detención así, tan sorpresiva, bueno, claramente es algo que puede mover a cualquier persona. Sí tengo que decir esto, y que Segovia, me parece a mí, y en su larga trayectoria ha terminado con un montón de maniobras ilegales, con un montón de, se podría decir, kioscos de todos lados, entonces hay que ver cómo repercute esto en esta causa, ¿no? La causa ustedes la podrían ver recién el viernes o el lunes, ¿no? Entendiendo de tiempos procesales, ¿segovia estaría detenido? Sí, en principio el señor Segovia va a seguir detenido, obviamente nosotros vamos a presentar ya mismo un pedido de descarcelación, pero nosotros podríamos ver la causa recién cuando se venza ese plazo de duración, excepto que al criterio del señor fiscal nos permita ver la causa antes, eso es una postestad de él. ¿Está detenido en prefectura? En este momento está detenido en prefectura, no sabemos durante estos días dónde va a quedar alojado, porque tenemos un gran inconveniente que no puede ir a donde debería ir, que es la alcaldía penal 44, si bien hay un pabellón dedicado a miembros de la fuerza policial, lo cierto es que la gran mayoría de esos ex miembros de la fuerza policial están presos gracias a la labor investigativa y detención de Segovia, es decir, no lo podemos enviar ahí, vamos a ver durante estos pocos días que entiendo yo, hasta que le concedan la libertad, dónde es que va a quedar alojado.